¿Qué es la participación de las mujeres en el mundo de la tecnología? Ya la historia de las mujeres ha sido invisibilizada, no se tienen en cuenta como los grandes aportes que las mujeres han hecho a este mundo tecnológico, empezando porque la primera persona que programó fue una mujer, seis de las grandes programadoras que participaron en el desarrollo de la primera macropoputadora fueron mujeres y muchas personas que son hackers, de las mejores hackers son mujeres, como que el mundo tiende a invisibilizar lo que han hecho las mujeres en la tecnología y siempre tienden como a decir que somos usuarias y consumidoras de tecnología, en este momento pues las estadísticas arrojan que nos hemos vuelto más usuarias y consumidoras, pero también es como por un esquema patriarcal que existe en el mundo de las tecnologías principalmente trabajo en el mundo del software libre porque en el mundo de la tecnología existen como dos grandes modelos tecnológicos, uno es el que privatiza la información, el conocimiento, que es el modelo de software privativo y otro es el que busca la libertad de los usuarios para que nosotras podamos modificar la tecnología, construirla, crearla y esto va muy de la mano con lo que es el feminismo porque buscamos igualdad de derechos y oportunidades y buscamos tener acceso a todos los espacios, el software libre lo que busca es que tengamos acceso a todo el conocimiento tecnológico entonces es algo que va muy de la mano, hago parte actualmente de un grupo que se llama Foxis Colombia que es una comunidad de mujeres colombianas que promovemos el software y la cultura libre lo que busca este colectivo es que mujeres de cualquier área del conocimiento, ya que la tecnología no es exclusiva para ingenieros o técnicos sino que es algo que nos pertenece a todas usemos este tipo de tecnologías, la promovamos y como que adquiramos mayor independencia tecnológica, actualmente también hago parte de otro proyecto que se llama Ruta Colectiva que es un proyecto que busca, es un proyecto itinerante que va desde Nueva Esparta, Venezuela hasta Tierra del Fuego, Argentina en el que la idea es que movilicemos a muchos activistas de diferentes temáticas para que compartamos experiencias y conozcamos las experiencias locales creo que a nivel personal nos falta fortalecer muchas redes de trabajo a nivel latinoamericano y en especial en Sudamérica entonces esta será como una oportunidad para que todos y todas aprendamos de lo que estamos haciendo, compartamos nuestro conocimiento y compartamos y difundamos todas esas experiencias locales que se están llevando a cabo la invitación es a que nos sigan y que se unan a Ruta Colectiva y a todas aquellas mujeres que estén interesadas en la tecnología y especialmente en el mundo del software libre o que no conocen nada, pues que contacten al colectivo en el país en que se encuentre fochis.net o colombia.foxis.net y nosotras pues les ayudamos como en este proceso de iniciación en el mundo del software libre no tienen que ser especialistas en tecnología, ingenieras, técnicas, sino simplemente tener como esa curiosidad, ese deseo de independizarse tecnológicamente la crisis del mundo del software libre Gracias por ver el video.